Música Hola Guau ¿Cómo estás? Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Ariel Cervantes Ah no Hoy soy, no sé quién soy hoy, pero Estoy con mi madre, Jimeno Madrigal Y hermana, ay mamá Ella fue la creadora de este monstruo Como siempre Y estamos dándola, dice Es que me quiero aventar a la más rara, mamá A la más rara 5, dice Tenemos que poner la chingona para que no me la bufen Para no pasar la Aurora Wonders, dices tú Ay, esa señora Se va a atacar cuando me vea Porque va a decir, ella, ¿qué? Ella no hace drag, dice Tú no puedes hablar de drag Y ella Izquierda, izquierda, izquierda Pero pues una se divierte, hermanos El traje es para divertirse Y una, pues aquí está dándolo todo Venimos a dar la vuelta a Zona Rosa A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué encontramos? Hay que ver el bondito sondeo de Navidad De Jack ¿De qué? De Jack, de Halloween, dice Este, mamá No es la primera vez que lo hacemos juntas Tenemos varios videos exitosos aquí en YouTube Y ¿cómo te sientes hoy? Cansada y harta Manejar de entacones es horrible, chicas Pues bonitas somos Pobres no, pero bueno Pobres también Pobres también Y lo pobre tuyo No, mamá Y trae la gran camioneta La señora Por ella Esto de travestirse Esto es de ser drag, dice El sugar El sugar si deja Pues ya ven de dónde aprendo las malas mañas De ella Ella es la gran culpable Hay que enseñar lo bueno nada más, chicas Ay, si me va a ver el casquete corto que te decía A ti también Ay, ¿qué dice? Las extensiones están más pegadas Las extensiones Te dejaron la queratina mal puesta, dice Vidiosa la otra Ay, pues la mía es de puro cabello natural Este Sí, claro Naturalmente castillo de la fantasía Ella es weak, tal Pues vamos aquí, hermanas Vamos a ir a dar la vuelta A la zona rosa Que es el lugar más seguro para nosotras Para que no nos agarren de la greña Ay, ¿de cómo nos están viendo? Se están viendo Dicen Esa señora de negro se ve mala ¿Cuánto cobrara? Esa señora Esa señora Ajá Sí, ve cómo la ve la de la gente de la derecha La izquierda Ay, hermano Te están viendo Dicen ¿A ella de dónde la sacaron? Que te aparece Edith Márquez, dice Dice Vemos Edith Márquez Atropellada, dice Dice la Yari Pues ya, hermanas Ya es oficial Estoy en la recta Para preparar mi gran casting Para la más draga Apoyen La más draga 5 Ahí te voy Apenas estoy encontrando pelucas Apenas estoy encontrando mi gran cuerpo Pero se va a dar la gran lucha Se sabe que soy guerrera Se sabe que sí soy bien guerrera Y que a mí me vale Si no gana Por lo menos ya figura Claro Claro Es que Una tiene que ir a figurar En la vida Se sabe No me metí el rubio de la peluca Ay, es que ustedes tienen que saber Que estábamos trabajando Ustedes tienen que saber Que nos estábamos maquillando Y nos aventábamos casi 3 horas Y pues bien relajadas Y de repente era como Según nos íbamos a tratar una hora Y valió Para esto 3 horas para esto Dices ¿Cómo? Ay, bueno Pues el molde ya No ayuda El manabú ¿El qué? El molde El molde no ayuda Que se hace Ajá Pues uno tiene que rezanarse Tiene que así Improvisar Ojalá te dé pintura Ajá Improvisar Pero pues miren Aquí estamos Aquí estamos Vamos a ligarnos A unos micro voceros Ay, no lo dudes Aza nos van a echar los de 50 Con estos puti vestidos Para que le inviertas más Porque el tú le es bien barato El tú le es bien barato El tú le es de 20 El metro cuadrado Que te decía 39.90 por favor Y compré Brilloso Del brilloso Del brilloso Del brilloso Para que no me salió tan barato Dice Es el que tiene Harta diamantina Que se deslumbren Cuando te vean hermana Ay, mi mamá Perdón Estoy ¿Qué me sientes De tener una hija Tan así como yo? Hay ganas De haber tomado Acido folico Eres mierda Eres mierda Pues ni modo No, bonito Es que siempre Somos todas En la que Dice que no Es mentira O sea Producidas y todas Y ya está Pero todas Empezaron chupias Nadie engañe Tenía que cagarla Tengo que entrar A la más draga Para aprender Allá me voy a pulir Allá me voy a pulir Dice Ya, pero ya me estoy Preparando Ya dije O sea, ahorita Yo ya tengo claro Que si yo entro A la más draga No voy a ir por la corona Yo quiero ir a figurar Quiero ir a dar show Quiero ir a dar risa Dice la Georgie Y ni modo Harto jalón de pelo Harto jalón de pelo Es lo que yo voy a dar Yo voy a dar Que este Los grandes testimoniales Que te decía Para que me pongan Siempre en edición Y más A la rosa de Guadalupe Se va a quedar Tien de acá A la rosa de Guadalupe Cuidado Pues hay mucho tráfico Hola Hola ¿Cómo estás? Pues que no ves Pues no te vi No te he visto completo Entonces Puedes decir Que no te has abroseado todavía No, bueno ¿Cómo te llamas? Manuel Través en Turbo Llamas Turbo ¿Por qué Turbo? Pues porque soy Más Veloz que los demás Como los autos Sí Uno normal O uno Turbo Para que eres Veloz ¿Para que eres Veloz? Cuéntanos O sea, todo Todo fácil Bueno, no todo fácil Pero pues todo chido ¿Y de qué se trata La entrevista? Ah, sí Ah, este ¿Te gustaría que el muerto Te levante? ¿El muerto me levante? Ajá Que se te suba el muerto ¡Ah! Que se me suba el muerto Y yo quiero un muerto Soy una pendeja Sorry Soy una pendeja Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Porque nunca me ha pasado eso Y me han contado Y dices Se siente chingón eso Pero no sé Nunca me ha pasado Pero sí está bien chido Esa experiencia Hay gasolina este tour Guay Hay que darle gasolina ¿Por qué? Pues porque sí Pues para que se salga con todo ¿Y a dónde se va a subir el muerto? A YouTube Ah, el video a YouTube Ah, el video a YouTube Ay, pues a donde tú quieras No, no, no Sí me encantaría Yo soy bruja Yo no soy muerta Pero si tú quieres me subo Llegamos con una víctima Bebé, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué ustedes? Pues bien ¿Qué no nos ves? ¿Qué no está haciendo? Dice Oye, si te pudieran dar tu calaverita Este, ¿qué preferirías? ¿Dulce o truco? Truco ¿Por qué y qué? ¿Qué truco te gustaría? Ya me la pusiste difícil Caramela en cuatro semillas ¿Te imaginas? Sería padre, ¿no? Bueno A ver quién se anima Que me manda Dragona dice A ver quién se anima por ahí Hola Hola Nos encontramos este hombre Ay, qué rico Y como se acercan las fechas Ya de muertos Venimos a preguntarle A la chica Si va a querer su calaverita Con dulce o truco ¿Qué prefieres? Pues dulce mejor Ay, ¿cómo? ¿Qué dulce? Camote dice Quiero Camote Que te decía ¿Qué dulce quieres? Cuéntanos ¿Qué dulce quieres? Cuéntanos No es extranjero Son mal pensadas Cochinas ¿Qué dulce quieres? Cuéntanos Unos nerds, ¿no? Un pelón, un pelo rico Ay, aquí son bien dragonas Desde abajo se supo Y ahorita ya subes Y igual A ver, vente tú Corre Corre, corre ¿Tú qué prefieres, colega? Yo igual dulce ¿Por qué? ¿Qué tipo de dulce? Chocolate ¿Paletas? Ay, no ¿Dice o qué? ¿Cómo? Dice que todas son santas y decentes Veanle la cara Una paletita Veanle la cara Dice ¿Ustedes creen que no es de paletas y dulces? Claro Somos dulceros Somos dulceros Ah, no Eso es lo que Esta semana la vemos en la fiesta de Cipi Y a ver si es cierto Ok, ahí viene Ale ¿Quién es? Dice ¿Quién es la señora? Dije que iba a hacer la competencia de mañana Romana, corre Romana, corre No, así Ya, no Corre Ya nos vamos Yo la doy sin lámpara Yo Aquí está Ale Ale, ¿Tú qué prefieres en tu calaverita? ¿Dulce o truco? ¿Y cuál? Truco ¿Y qué truco? Uy, es la reina de los trucos ¿Qué truco? ¿Qué soporte en mí? Sí, la que soporte Pues gracias Ya nos vamos Hola Nos encontramos de este hombre Ay, qué rico Ay, qué rico ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Digo, ya sé cómo te llamas Pero Rubén ¿Quién es a tus siguientes seguidores? El nombre Me llamo Rubén ¿Rubén qué? Bueno, así porque te van a buscar ¿Quieres que te busque? Este... No, no, no Rubén Yo con Rubén tengo un pasado, dice A mí Rubén me gustaba hace mucho Ay, qué fuerte ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo sabía? Sí, sí, sí Ay, me di cuenta cuando me estaba expresando Cuando me agarraba la pierna Ay, sorry, ¿no? ¿No? ¿Elme? Vamos a Guanajuato Ay, sí, pero Es que estamos grabando Ay, nos vamos a Guanajuato Ay, bueno, perdón Es que nos aconseguimos Ay, Rubén Perdóname por La gran interrupción Vamos Oye, en esta época de Halloween Ya de muertos ¿Qué prefieres? Que te den dulce o truco O que se le suba el muerto Suba el muerto Eh, truco Que sea sorpresa Ya de repente que salga Que vengas montada Dice Que vengas montada Dice Y no viene montada No viene montada ella, eh Cuidado No viene montada No viene montada Ya, ya vi si se ve Se la subo en la cabeza Sí, se nota la manta La tortuga que es La tortuga Qué fuerte Yo para ustedes, hermano Pastora, mi comadre Rubén, pues Te ves súper guapo Más que nunca No, tú también Te ves muy guapa No te había visto de mujer Yo te conocí de niño Ay, no soy mujer Dice Solo me estoy dragando un rato No, no sé, mujer Ya trae hormona Ajá, ya cree que es hormona Es que ya no la había visto El biopolímero, dice El biopolímero Pero no No, no Te veo muy canto Ah, ok Hermanas, pues O sea, no la dimos Bueno, sí la dimos Pero no fue tan lo mejor No era la idea del video Queríamos entrevistar gente Y fue demasiado A mí un tipo todavía ahorita Me senté Y llegó a decirme Que me besaba Que si quería darle un beso Que le vean rico Y yo como Ay, no Este pareja que te va a pegar Mi novio Ya no me estés molestando Ay, cuidados con el hombre De verdad, chicas O sea, son las 4 o 5 Y hemos ido manoseadas Ultrajadas Besadas Todo, o sea, todo bueno A ti te besaron Le jalaron los calzones Los calzones Los jalaron a media calle Y eso sí es real Sí No pensé que era broma Cuando te estaba abrazando El peloncito Me jalaron los calzones Yo no pude ver eso No te pude defender Ni nada Yo estaba muy atendida, hermana Entonces O sea, ¿qué significa esto? La pandemia Pese que nos pegó Miren cómo todos andan Con el líbido a lo que dan Todos están así Porque 4 de la tarde Y quieren abusar De todas las inocentes mujeres Hermana Y yo dije Yo le soy una chavita Una chavita decente Y yo me sorprendí Yo me sorprendí demasiado Yo me sorprendí demasiado Pero O sea, se triunfó Pero No en el video Se triunfó en la vida No en el gran video Entonces Pues Se intentó hacer lo que se pudo ya Se hizo lo que se pudo Y perdónenos Si no es un gran video Prometemos Hacer un gran video Chingoncísimo Acá bien preparado Pero yo te extrañaba mamá Y gracias por estar aquí Gracias por estar siempre Y vayan a seguir A Ximena A sus redes ¿Cuáles son tus redes? Miss Ximena Y ella también hace Show Ah De Edith Marquez De Edith Marquez Y se hace show Para que la contraten Se van a pasar increíble Gracias por todo Hermana Mamá Y todo Familia dice Chao Bye 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 Bye